¿Cuántos de ustedes no han pedido la función de las placas? Yo sé que todos ustedes, sí. ¿Cuántos de ustedes no han pedido la función de poner placas en los autos? Todos, caballeros. Y hay muchas probabilidades de que se venga dentro de esta actualización. Entonces, yo veo la probabilidad de que esta función dentro de Car Parking Multiparer con ese trabajo que realmente salió nuevo, pueda venir arreglado dentro de la actualización. ¿Qué tal mis amigos de YouTube? Les habla Jordan Quezada y bienvenidos a un video más de Car Parking Multiparer. El día de hoy vamos a hablar sobre las funciones que pueden salir dentro de la nueva actualización de Car Parking Multiparer. Funciones que se han pedido mucho, mucho por los jugadores y a todos nos encantaría que puedan salir dentro de esta actualización de este juego. ¿Ok? Pero antes de comenzar con este video, te invito a que si no estás suscrito al canal, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen estos y muchas más notificaciones de YouTube. Además, te invito a que si no sigues a mi editor, ve a seguirlo por favor, ya que fue quien me ayudó con los ediles de este video. Please, ve a seguirlo en Instagram. Ok, comenzamos con el video del día de hoy, chicos. Les recuerdo mucho cómo funciona esto. Estas funciones yo las saqué de ustedes. Ustedes piden muchas funciones, demasiadas cosas piden. Y yo saqué las más principales que andan pidiendo actualmente. ¿Y a qué me refiero con las que andan pidiendo actualmente? Son las que siempre se piden más y son las que tienen probabilidades de que se vengan dentro de esta actualización. Además de que una de ellas ya está en el juego, pero hoy te lo voy a explicar. ¿Ok? Para que desentendan todo este temita. Bueno, comenzamos con la primera. Y la primera voy a arrancar con esta. Esta primera, señores, es igual. O sea, tendríamos llantas así con los vehículos. Con vehículos que existían dentro de Car Park. Y me repare, obviamente, el tema de hacer las llantas más grandes. Y los jugadores han pedido esto durante mucho, mucho, mucho tiempo. La gente le ha pedido a los desarrolladores que quieren vehículos con las llantas más grandes. Quieren los vehículos con esas llantas gigantotas. Tienen la posibilidad de tener una función la cual, obviamente, las llantas se pueden hacer más grandes. Si ya puedes convertir tu auto, ya sea en un nivel más alto, que sea más cool, más pro, más todo. Al subirle la suspensión y tú le subes la suspensión y que las llantas se vean con las llantas más grandes. ¿Me entiendes? Obviamente, así lo quiere la gente. El detalle aquí es que realmente dentro de Car Parking no existe esa función. Y los jugadores se lo han pedido demasiado a los desarrolladores. Le han dicho que quieren esa función, que quieren esa función, que quieren esa función dentro de Car Parking en Multiplayer. Pero realmente es algo que creo yo que estaría bien dentro del juego. Realmente estaría genial poder hacerle eso a todos los autos. O bueno, como yo siempre les digo, sacar por lo menos esa función para los autos nuevos. Ya que realmente, tal vez se les haga muy complicado a ellos realmente sacarla dentro de todos los vehículos. Pero bueno, por lo menos sacarla dentro de los vehículos nuevos. Y es una de las posibilidades y una de las funciones que tiene posibilidades y gran porcentaje. Por lo menos así, tiene muchas de salir dentro de esta actuación. O sea, tiene mucho, mucho, mucho de salir dentro de esta actuación. ¿Me refiero a qué me refiero con mucho? Tiene muchas posibilidades de que salga dentro de esta actuación. Hay muchas posibilidades de que salga esta función dentro de esta actuación. Igual recuerden que siempre hay una posibilidad de que no salga. Siempre les digo, ok, por ejemplo, esta función para mí en la personal tiene un 70% de que salga. Pero tiene un 30% de que no salga. Yo sé que la pedimos muchísimo incluyéndome. Pero recordemos que se puede venir. Ya sea a un futuro. O ya sea ahorita, ya sea mañana, ya sea en esta actuación. Pero se puede venir, ok. De igual manera, les estoy dando a entender que son probabilidades de que se venga. Quiere decir que los jugadores la piden mucho. Pero no hay que descartar y tener entendido que también existen probabilidades de que no salga. Ok, para que entiendas caballero. Bueno chicos, este es el detalle con esta función. Y esta función todas las pedimos. O sea, todo se pide dentro de Car Parking Multiplayer. He analizado mucho las funciones que ustedes piden. Todo lo que andan pidiendo. Todo lo que manden diciendo ahí que quieren dentro del juego. Todo ese sistema lo he estado analizando. Y he estado oyendo muy detalladamente. Y esta es una de las funciones. Creo yo que se puede venir dentro de esta actuación. Al ser una de las más pedidas por los jugadores. Muchísimo se pide. Bueno, puede salir dentro de esta actuación del juego, ok. Así que vamos con la siguiente. Luego de ver esta. Porque yo sé que a ustedes, bueno, les encantaría. Y yo sé que tiene muchas probabilidades de que salga dentro de la actuación. Número 2. Las placas dentro de Car Parking Multiplayer. Bueno, ok. Y es algo que realmente se ha pedido durante mucho, 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 muchísimo tiempo. Dios santo, amiga. Se ha pedido durante mucho tiempo, señores. O sea, hemos pedido las llantas. Hemos pedido las placas dentro de Car Parking Multiplayer para los autos. O sea, queremos las placas para los autos. Y yo siento que es una función muy antigua que los desarrolladores. Bueno, o sea, tienen más de un año la gente. Y créanme, tienen más de un año los jugadores pidiendo esta función. Y sinceramente, hay muchas probabilidades de que viendo cada función que ellos sacan. Porque a veces sacan funciones que yo digo, bueno, la gente pide funciones principales. Siento yo que en esta actuación pueden venir funciones principales como estas. Ya que los jugadores la piden muchísimo. ¿Y a qué me refiero con que la piden muchísimo? Que realmente nosotros podemos observar que esas funciones son muy pedidas por nosotros. Obviamente por nosotros mismos, por los jugadores, por toda la comunidad. Y obviamente, tiene muchas posibilidades también de que salgan. ¿Por qué? Porque dígame, ¿a quién no le encantaría? ¿Y cuántos de ustedes no han pedido esta función? Porque yo sé que todos ustedes la han pedido. Caballeros, yo se los pongo a ustedes así. ¿Cuántos de ustedes no han pedido la función de las placas? Yo sé que todos ustedes. Sí. ¿Cuántos de ustedes no han pedido la función de poner placas en los autos? Todos, caballeros. Y hay muchas probabilidades de que se venga dentro de esta actualización. ¿Ok? Tenemos que tener en cuenta también de que hay probabilidades y no hay probabilidades. ¿Ok? En lo personal, sí se puede venir. Sí, en lo personal puede venirse esta función. Y es una función que, les digo, tiene más de un año de pedirse. Tiene mucho, mucho tiempo. En realidad, tiene su bastante tiempo. Y dentro de CarPlay y Multiplayer vendría. Uf, que se viene bien. Vendría. ¿Qué te digo? Bien. Excelente, mi cara. ¿Qué te digo? Excelente. Muy bien. La verdad, vendría excelente. Y los desarrolladores, pienso yo, que dentro de esta actualización. Y viendo lo que lo piden los jugadores. Viendo lo que piden esta función. Ya diría yo que, pues, si no la sacan, bueno. ¿Qué nos toca? Nos toca seguir esperando. Pero sí. Tiene muchas probabilidades. Al igual que la otra, de que salga. Porque se pide demasiado dentro del juego. Se pide mucho, 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 mucho. ¿Cuántas posibilidades tiene y probabilidades de que salga en realidad? Las probabilidades son de un 65% de que salga. Y de un 45% de que no salga. Tenemos que tener en cuenta de que ese otro 45% puede, bueno, llegar a ser dentro del juego. Lamentablemente. Pero sí, son cosas que se piden. Así que, continuamos con la siguiente. Y la siguiente es esta, caballeras. La siguiente ya está dentro del juego. De las tú. Entonces, como no entiendo, mi bro. Esta, la app de delivery. Dice beta. Quiere decir que los trabajadores la sacaron así como... La hicieron un retoquito como para que funcionara ahí medio medio. Y la sacaron dentro del juego. Siempre está dando error. Yo creí que la beta solo era para la actualización en la que estábamos. Porque decía beta. Y yo, ah, seguramente termina la beta y ya la mejora. No fue así. Simplemente, en la beta pasada. En la actualización pasada. En la beta. Dio un error en el cual no se podía usar, bueno, esta carreta y este trabajo para nada. Entonces, yo veo la probabilidad de que esta función dentro de Car Park y Multipare con ese trabajo, que realmente salió nuevo, pueda venir arreglado dentro de la actualización y ya pueda venir mejorado. Porque actualmente es un desastre esta aplicación de delivery. Y realmente es un desastre. Y si seamos sinceros, señores. Creo yo que esa beta tal vez ya termine de ser beta. Aunque siga siendo beta, siento que le van a mejorar algo. Entonces, sí, esta app de delivery, que es una de las funciones nuevas dentro de la actualización, posiblemente venga mejorado dentro de esta nueva actualización. Para que todos nos beneficiemos y obviamente podamos seguir haciendo trabajitos bien hermosos dentro de esta actualización que viene. Que por supuesto, ojalá venga muy grande. Pero dentro del juego, con esta función, realmente siento yo que sí se va a venir bastante bien. Y obviamente mejorada. Porque realmente, señores, está dando mucho error. Que si les digo mucho error, por favor. Mucho es poco, señores. Realmente mucho. Pues, me quedo con las ganas de decirle mucho. Mucho es poco. Mucho es demasiado poco. Al contrario, señores. De verdad. Wow. Esto se ha pedido. Y realmente se ha pedido. Y se sacaron. Y realmente se necesita agregar con tanta urgencia. Porque si la dejan así y no le agregan algo nuevo para que funcione perfectamente. Obviamente, pues diría yo que nos va a llevar toda la vida. Porque fue una app que mucha gente pidió. Y nos pusieron a votar qué app queríamos para nosotros en el juego. Y obviamente sacaron esta. Y sacaron la de... Bueno, la otra. La de... Obviamente me dio el tiempo y eso. Que no me acuerdo el nombre. Pero realmente sacaron esas dos apps. Y las dos, básicamente. Una está medio medio. Está decente. Está bonita. Pero la de Draghi. Pero esta realmente como que... Venía bastante, bastante mal. Entonces sí. Tiene probabilidad de que venga arreglado. Y yo la meto como una de las funciones que pueda salir. Porque está en beta. Lo cual básicamente ni siquiera la terminaron. Porque pues realmente... Es bastante difícil ganar. Por lo malo que está. Entonces sí. Tiene muchas probabilidades de que salga mejorada dentro de la extrusión. Seguimos con la siguiente, caballeros. ¿Cuál es la siguiente? Por supuesto, la siguiente. Esta. Que realmente he estado analizando mucho. Que es la de las luces. Dirás tú que... Esta función he visto que los jugadores la piden muchísimo. Dirás tú como un código de luces. Esto. Y los jugadores han pedido durante mucho, mucho tiempo. Un código distinto de luces. ¿Y a qué me refiero con un código distinto de luces? A que los jugadores quieren algo nuevo. Algo excelente dentro del juego. La cual les permita obviamente darle un realismo más a los autos. Y han pedido distintos códigos de luces de sirenas. Para obviamente los vehículos en el juego. Me tiene. Han pedido muchísimo. Esto que realmente... Uff. A todos nos encantaría. Y señores, o sea, nos encantaría, ¿no? Nos fascinaría realmente. ¿Qué les digo fascinaría? No sé, súper realmente. Nos encantaría. Y esta función tiene muchas probabilidades de que salga. ¿No entienden? He visto demasiado a los jugadores pedir esta función. Que sí. Demasiados pocos, señores. En el servidor de Car Park en la aterran todos los días. Desde hace mucho tiempo. Hace como tres meses veo que la piden los jugadores. Desde tres meses. Y veo que constantemente la piden, la piden, la piden, la piden. Si yo sé que realmente todos la pedimos. No solo en el servidor. Me han llegado mensajes a mí diciéndome que quieren esta app. Que quieren básicamente... Me han llegado a mí mensajes que quieren esta función. Que quieren básicamente obtener esa función. Y que realmente salga una función con códigos luces dentro de Car Park y Multiplayer nuevos. Porque las sirenas ahorita están chidas. Todo chido. Pero... Ok. Algo nuevo. Algo que realmente le dé más realismo al auto. ¿Me entienden? Algo que lo haga ver más excelente. Más espectacular. Tal como esta función que les estoy enseñando en pantalla. Algo que realmente vea del juego que lo haga sorprendentemente genial. ¿Me entienden? Algo que... La huele y la saque del estadio. ¿Me entienden? De verdad. Wow. 10 de 10. Obviamente los jugadores le han pedido muchísimo. Señores. A tu auto de policía le daría un realismo más. Obviamente. Porque ya estamos aburridos en lo personal. Yo estoy aburrido de que obviamente alguien quiera hacer un rol. O quiere jugar de policía. Realmente no hay como que... Solo en las sirenas. Nada más. Siento que es muy aburrido eso. Siento que no hay realismo para el auto. No le puedes poner como que... Ah. Este código de luces aquí. Este código de luces acá. Y obviamente sí. O sea. Sinceramente siento que se debe venir esta función dentro de Car Parking Multiplier. Obviamente. ¿Me entienden? Entonces. Bueno. Tiene bastantes probabilidades. ¿Cuánto? Les digo yo que igual. Tiene 50 y 50% de que salga. Y 50% de que no salga. Esperemos a ver si sale dentro de esta función. Sé que ustedes la piden mucho. Y todos queremos esta función. Vamos con la última. Y la última sé que se ha anunciado y tiene muchas probabilidades de venir. Esta función. Esta última que vamos a ver en pantalla. Tiene mucho. Tiene demasiado. ¿Qué les digo? Demasiado. Tiene muchas probabilidades de que se venga dentro de Car Parking Multiplier. ¿Y por qué? Porque los jugadores la piden demasiado. Yo sé que ustedes realmente piden a gritos esta función dentro de Car Parking Multiplier. Y es una de las que los desarrolladores nos dieron entender. Desde hace tiempos que se podían venir. Hace un tiempo. Como en marzo, abril por ahí. Los desarrolladores dentro de las historias de Old Star Games. Nos pusieron una captura. Donde una persona había puesto y ha hecho una edad de. Obviamente en las luces. Todo el mundo dijo. Wow, Jordan, Jordan. Puede venir esta función dentro de la actualización. Porque estaba pronto de venir. Todo el mundo hicimos ilusiones de que venía dentro de esta actualización pasada. Y no salió. ¿Me entienden? Nos desolucionamos fácilmente. En otras palabras. ¿Qué pasó? Que obviamente. Yo también subí la foto. Mi cuenta de Instra. La subí. Y precisamente ellos también le dieron like a la foto. Dio yo más que suficiente. Para entender que esa función puede venir dentro de Car Parking Multiplier. Me di a entender yo mismo. Y obviamente. Esperamos, esperamos. Y no salió. Realmente en esta actualización pasada. Vieron muy pocas funciones. Por lo tanto. Esta. Que ustedes están viendo ahí en pantalla. Si tiene bastantes probabilidades. Tiene muchas probabilidades. De que obviamente. Podemos poner una luz de un color. Y otra de otra. Un color rojo. Y un color azul. Una luz y otra. La verdad. Tiene demasiadas probabilidades. Y si no sale. Señores. O sea. Entonces. ¿Para qué la pusieron en las historias? Y para qué luego me dan. Bueno. Me gustan la foto que yo hice de Did. ¿Me entienden? Para que la foto que se hizo de Did. Para que básicamente. Le dan like. O sea. ¿Me entienden? Ese es el detalle con esto. Entonces. Tiene demasiadas posibilidades. ¿Cuántas? Les voy a ser sinceros. Tiene un 80% de que se venga. Tiene demasiada por ciento. Tiene un 80% de que se venga. Dentro de la nueva actualización. Y un 20% de que no se venga. Esperemos que 80. Si de verdad. Sea sumable. Para que se venga. Ya que es una función. Que ellos nos dieron a entender. Desde la desfazada. Que se venía. Y era como un pequeño spoiler. Que nos estaban dando. Entonces. Yo voy a dejar el video por aquí. Mis chicos. Mi nombre es Daniel Quezada. Recuerde dejar su like. Sus suscribirse. ¿Quién tú más quieres? Comparte el video. Para que todas estas personas. Vean. Cuáles son las funciones. Que se puedan ver dentro de la actualización. Les voy a dejar un video por aquí. Chicos. ¿Qué está pasando con la actualización? ¿Va a salir o no va a salir? ¿Qué pasó? Bueno. Por ahí voy a verte ese video. Para que se entienda todo el tema. Nada. Mis chicos. Mi nombre es Daniel Quezada. Recuerden. Si otros pueden. Porque tú no. Bye.